UCN educa a adultos mayores, analizan desafíos de la iglesia, celebran congreso de ciencias de la salud. Hola, bienvenidos a una nueva edición de las noticias en UCN al día. Con directivos escolares presentes en la UCN se lanzó el libro liderazgo educativo de la escuela Nueve Miradas, del cual se repartieron 150 ejemplares en la región de Antofagasta. Un conjunto de trabajos de diferentes áreas en la educación compila el libro liderazgo educativo en la escuela Nueve Miradas, lanzado en la UCN por el centro de desarrollo de liderazgo educativo, publicación en la que aportaron 11 autores de distintos lugares del mundo y que apunta a los más de 20.000 directivos escolares del país y profesionales de apoyo de estos. En Chile tenemos más de 40 magísteres en dirección y gestión escolar y esos magísteres necesitan también tener estos materiales de apoyo que les permitan conectarse con lo que se sabe hoy día en las investigaciones y en el conocimiento más actualizado respecto al tema liderazgo escolar. Es muy positivo para nosotros que todas las actividades que se desarrollan y crecen en Santiago se lleguen a regiones. Para nosotros participar de este proyecto es muy importante porque igualmente nos sitúa en un lugar importante de posicionamiento respecto a este tema tan relevante que es el liderazgo escolar. Durante la actividad se repartieron 150 libros para la región de Antofagasta y se demostró el interés por el liderazgo educativo de parte de la comunidad de directivos de colegios de Antofagasta presentes en la UCN. La UCN y el gobierno se embarcaron en apoyar a la pequeña minería a través de la entrega de un kit que favorecerá sus procedimientos. La última crisis del cobre impactó a la región de Antofagasta, particularmente a la pequeña minería, ya que en tal tal disminuyó esta plaza laboral de 60 a 18 mineros activos. Por eso la UCN y el gobierno regional, mediante un fondo de innovación para la competitividad, idearon un kit que facilita su planificación y trabajo desde las faenas a ENAMI. Esto se basa en la técnica tradicional del análisis convencional de laboratorio, de medición de análisis de cobre de solubro, pero llevado o escalado a terreno, en donde los empresarios mineros no necesitan grandes equipos para poder realizar el análisis de cobre de solubro. Nos fortalece porque conocemos actores nuevos de la empresa minera, del sector minero regional, que eso para nosotros fue muy interesante, o sea, y no solamente conocerlo de hola qué tal, sino participar, trabajar junto con ellos, ir, entender cuáles son sus minerales, cómo se pueden tratar, cuáles son sus preocupaciones. Por eso este equipamiento apunta a innovar en la pequeña minería, donde no existen grandes recursos para facilitar estos procesos, ni tampoco para desarrollar nuevos productos. Nosotros como pequeños mineros trabajamos por intuición minera, y a simple vista igual podemos calcular más o menos qué promedio va, pero con el kit sí nos va a dar una seguridad, más que insertaríamos tecnología, a pesar que de carácter manual, pero esto sí a nosotros nos da otra visión. Por eso estos mineros de pequeña escala esperan que se logre aplicar este kit a corto plazo. Destacando el aporte de sus docentes al desarrollo regional, la Facultad de Ciencias del Mar de la UCN celebró sus 34 años de existencia. En una emotiva ceremonia, la Facultad de Ciencias del Mar de la UCN celebró sus 34 años al servicio de la comunidad, destacando el aporte de sus investigadores al desarrollo regional y delineando sus desafíos futuros. Los logros de la Facultad, como siempre, han sido un referente en el punto de vista de la investigación, en los proyectos y en su publicación. Siempre sigue siendo un desafío para la Facultad para seguir siendo ese referente. Durante la ceremonia, se destacó la acreditación por 10 años que obtuvo el Magíster en Ciencias del Mar, lo máximo que puede acreditarse un programa y actualmente el único de esta categoría en la UCN. Nos separamos por unos momentos y ya continuamos con las noticias en UCN al día. 44 carreras, 26 magíster, 8 doctorados y 8 especialidades médicas. La UCN, desde hace 60 años, contribuye al desarrollo de la persona y la sociedad a partir de la docencia, la investigación y la vinculación con el Norte Grande, Chile y el mundo. Eso, para nosotros, es hacer universidad. UCN, 60 años haciendo universidad. UCN, educación superior. Para analizar los desafíos de la Iglesia Pastoral, UCN organizó un conversatorio que convocó a la comunidad religiosa para hablar sobre el Papa Francisco. ¿Cómo comprometerse con los problemas del mundo actual? Ese fue el llamado que atendió la Pastoral de la UCN en un conversatorio sobre el Papa Francisco que contó con la presencia del padre jesuita y fundador de un techo para Chile, Nemo Castelli, quien compartió con jóvenes y académicos de Galama y Antofagasta. La idea es poder estar presente durante la visita del Papa Niquique, pero que también los jóvenes tengan un periodo de conocimiento, más bien de formación o de conocimiento de lo que significa hoy día el Papa Francisco con su testimonio de vida. Durante su intervención, Castelli abordó la figura del Papa Francisco, quien visitará Chile en enero de 2018, reconociendo su aporte a la Iglesia Católica por su cercanía con la gente, sus planteamientos respecto al dinero, a la diversidad sexual y a los estilos de vida de las personas, además de los desafíos de la Iglesia. Francisco es un hombre de gesto, y hay que saber leerlo. Él al principio se presentó como obispo de Roma, que era una manera de decirle a todos los otros pastores, ustedes piensan por sí mismos, ustedes están ahí, y si uno va a sus escritos, todos parten diciendo, no me pidan a mí que dé directrices para todo el mundo, es decir, como ustedes que tienen la realidad ahí al lado, ustedes métanse, vayan al Evangelio, diciéndanle y actúan. Por eso el sacerdote llamó a sumarse a la obra de Francisco, para así colaborar en el reencanto con la Iglesia. Además, invitó a trabajar al estilo de figuras como el padre Felipe Berríos y Alberto Hurtado, a modo de avanzar en la inclusión de migrantes y animarse a transformar la realidad, aprendiendo de los demás para avanzar hacia una reforma social que requiere el país. Con más de 300 participantes se realizó el VIII Congreso Internacional de Educación y Ciencias de la Salud, con sede en UCN Coquimbo. Convocando a médicos, kinesiólogos, enfermeras, psicólogos y cientos de educadores, la UCN Coquimbo fue sede del VIII Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la Salud, un espacio de encuentro y comunicación científica para compartir los avances en innovación e investigación de esta área. Somos parte de una red de unidades de educación médica del país, porque consideramos relevante el tema de relevar las competencias genéricas en el desarrollo de los currículos de nuestros estudiantes. Quisimos relevarlo como tema principal y creo que lo estamos logrando con esta excelente partida que tuvimos el día de hoy. Una sorpresa muy agradable ha sido la convocatoria que he tenido. Yo diría que realmente ha sido una muy, muy grande, con mucho entusiasmo, con mucho interés, cosas que no son temas tan, tan, tan transversales o temas, como te dijera yo, tan contingentes. La tecnología complementaria a la salud y la innovación fueron abordadas junto a múltiples temas en el Congreso que fomentó la descentralización de estos eventos, actividad en la que también se presentaron más de 200 trabajos de investigación científica en el área de la salud. Más de 250 adultos mayores de la región de Coquimbo asistieron a la Universidad del Adulto Mayor, promovida por la UCN. Felices con sus diplomas, instruidos, despiertos y dispuestos a abrir su mente al conocimiento. De esta forma se desarrolló la Universidad del Adulto Mayor que promovió la UCN con ancianos de la Comuna de Los Vilos. El compromiso de nuestra universidad no solamente es formar jóvenes, ¿no es cierto?, que es su labor principal, sino que también poder ser un aporte a la sociedad. Y dentro de eso, dentro de la Comuna de Coquimbo, la Serena, también pensamos que hay que proyectarse más allá dentro de la región. Creo que esta experiencia ojalá se pueda replicar durante el tiempo y le agradecemos de antemano a la Universidad por la preocupación también por los adultos mayores. Esta iniciativa que promovió la educación de los adultos mayores en diferentes áreas se replicó en las comunas de Vicuña y Ovalle, donde sus ancianos tuvieron la oportunidad de ir por primera vez a la Universidad. Me pareció maravillosa porque nos hizo un recorrido hacia nuestra vida, nos dejó el espíritu lleno, nos dejó realmente que las expectativas que traíamos se quedaron cortas. Es bueno que la Universidad se acerque a las bases, ¿ya?, a quienes aportan la materia prima para que ellas puedan subsistir, ustedes mismas, por ejemplo, como profesionales, como estudiantes, ¿ya?, y que la Universidad se nutre del saber, del conocimiento y de la experiencia de la gente mayor y de los jóvenes, porque todos aprendemos de todo. Luego de esta experiencia, sin duda que los adultos mayores esperan con ansias una nueva instrucción de parte de la UCN, ya que tuvieron la oportunidad de ser un universitario más en esta casa de estudios. Con estas informaciones, damos por finalizada la presente edición de UCN al día. Por mi parte, me despido. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!